¡Gol! 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 De Colocolo, de Colocolo, de Colocolo, de Colocolo, de Colocolo, de Colocolo, de Colocolo. Pelote, la red, pelote, la red, pelote, la red. Mató, 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 José Pedro fue en salida. Le pega nomás con pierna zurda. 30 minutos de la etapa. 30 minutos del etapa inicial del partido señoras y señores que en el estadio Santa Laura 1 para Colo Colo 0 para Unión Española, 0 para Unión 1 para Colo Colo, el chapa Juan Salida que no perdona, cuando cargaba Carlitos Muñoz dentro de la zona caliente caía dentro del área, pedían penal aparece para solucionar todo ahí está el chapa José Pedro Juan Salida nada que hacer el portero Eduardo Lobos y cae el primero en Santa Laura cae el primero en Santa Laura, 30 minutos del etapa inicial del partido señoras y señores 0 para Unión Española, 1 para Colo Colo José Pedro Juan Salida Olarra toca para Sebastián Jaime arriba el Kili Vilche con golpes de cabeza está quitando, complementando un hombre que le chapa Juan Salida, la pelota la tiene otra vez Unión Española, ahí está Olarra, juega para quién para Bernardo, exigido contra la raya el pase que venía para Becchio, Becchio descarga toca para Diego Kroki, Scotti la pelota la tiene Scotti, a la entrada del área, a la puerta del área Emilio Hernández, está ¡Gol! 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 ¡Di Unión Española ¡Gol! ¡Gol! ¡Di Unión Española! Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Mató a Emilio Hernández, señoras y señores Artillero goleador, artillero de sangre fría, de corazón gigante Le pegó con zurda sobre un rincón de Prieta La pelota queda en el vertical, vuelve al otro sector Y se va dentro del arco nomás, señoras y señores Dos minutos de la etapa final del Cotejo Acá en el Estadio Santa Laura, igual a Orión Española Aparece, aparece Emilio, aparece Hernández Y es el uno a uno, señoras y señores Artillero le pegó finito, le pegó exquisito, le pegó con la que piensa Y la pelota dentro del arco y a cobrar Uno para Unión Española, uno para Colo-Colo Lo vivimos ahora en el libro en cooperativa Dos de la etapa final del Cotejo, señoras y señores Unión Española uno, Colo-Colo uno Emilio Hernández acaba de igualar el partido Tocando Unión Española por intermedio de Agoberto Currimicha A uno cruza campo antagónico hacia el arco sur, carga la Unión La pelota la tiene Gonzalito Villagra, ahí está Villagra Ojos bien abiertos, el pase que viene por la izquierda Para que aparezca Sebastián Jaime Penetra en la zona caliente, que las corre todas Otra para Berardo, Berardo juega ras del suelo Insiste Jaime, está, le va a pegar, está Gol 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 Que golazo te mandaste papá Gol 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 De unión, 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 de unión española, señoras y señores. Pelota, ras de suelo, bajo. Pelote, la red, pelote, la red, pelote, la red. Mató, mató, mató. Diez minutos de la etapa final del cotejo. Aparece, aparece el de siempre, el que va y las corre todas, señoras y señores. Aparece Sebastián Jaime, le pega sobre el rincón izquierdo de Pancho Prieto. Y la pelota dentro del arco y a cobrar. Pelota en la red, pelota en la red. Desata el delirio, desata la euforia. Enorme golazo de Sebastián Jaime. Un rebote dentro del área cuando aparecía Sebastián Jaime. Observe el programa, mira el arco, ve a Prieto. Se la juega sobre un costado y a cobrar. Pelota en la red, pelota en la red. Mató, mató, mató. Le pegó finito, le pegó exquisito. Gol rojo, gol de la unión. Desata el delirio, euforia para los parciales de la Unión Española. Diez minutos de la etapa final del cotejo. Dos para Unión Española, uno para Colo Colo. Sebastián Jaime, el de siempre. Tres de adición, el centro que viene, arriba salta Mario. Le quedó al Flacolar, le está. Le va a pegar el Flacolar, le pegó Rubio dentro del área. Ahí está, para jugar. Le quería pegar, insiste. Gol. El delirio al Rubio. Gol. Gol de Unión, gol de Unión, gol de Unión, gol de Unión Española. Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red. Mató el Pato Rubio, ahora por aire. Ahora por arriba con golpe de cabeza el Pato Rubio. El Pato Rubio, camiseta número 14, mírenlo bien. Mírenlo bien, el Pato Rubio con sangre fría, con decisión. Con corazón caliente dentro del área. Aplica golpe de cabeza cuando casi lo hacía de taco. En una espectacular jugada, Jorge Ampuera. La pelota queda pasada, viene por arriba. Y ahí está, para hacer el gol del equipo de la Unión Española, el Pato Rubio. A los 46. 46 de la etapa final del cotejo, señoras y señores. Desata el delirio y la euforia para los parciales del equipo de la Unión Española. Golazo nomás del Pato Rubio. Grande maestro, grande goleador. Unión Española 3, Colo Colo 1. El Pato, sí. El Pato Rubio lo hizo.